hola qué tal cómo están amigos les habla su amigo edgar hoy estamos en un capítulo de un unboxing de un playstation portal y vamos a abrirlo bueno vamos a poner vamos a hacer así pero creo que le tenemos que meter un poquito más de fuerza vamos a pasarle el exacto y regresamos bueno aquí lo tenemos la caja está un poquito larga dice que es para playstation 5 y vienen algunas cosas viene todo en inglés ok bueno vamos a quitar una de las de estas de garantía y vamos a abrirlo ya le quitamos de ambos lados de qué lado saldrá no sé vamos a empujarlo hacia acá a ver no puedo con una mano ya viene viene saliendo vamos a pararlo así y tenemos aquí unos detalles vamos a quitar estos marios que se van a desarmar aquí tenemos una etiquetita que esto nos hace alusión a que luego tenemos que retirar de esta manera y tiene que salir todo la caja de este lado está cerrada y ya salió ok ahí disculpen aquí tenemos vamos a quitar este lado tenemos un cable para cargarlo yo creo vamos a ver que hay aquí bueno ahorita lo sacamos cable de carga USB tipo C o USB tipo C claramente para cargarlo desde el mismo playstation tenemos la consola un pequeño manual de usuario y vamos vamos a poner esto acá jálale así jálalo jálalo papi se quedó atorado jálale 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 y aquí tenemos lo que viene siendo está demasiado grande a ver pásame un nintendo switch por favor córtelo pásame el nintendo pásame ese vamos a hacer la comparación un nintendo switch todo cochino para que miren la diferencia de tamaño no tiene batería y vamos a como se escucha vamos a ver como lo hacemos vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a traer un nintendo switch que si tenga pila para el el oled bueno ahora si tenemos el botón de encendido donde será el botón de encendido acá está por detrás básicamente aquí tenemos botón de encendido esto es como para trae como unos rayitos volumen las bocinas están aquí arriba los mismos controles del playstation y el puerto de carga lo tenemos aquí en la parte de abajo ahí está el puerto de carga y de los audífonos entrada 3.5 milímetros vamos a hacer el encendido a ver si trae batería viene muerto ah no ya prendió estamos batallando un poquito con el enfoque vamos a esperar que prenda y ahorita ya regresamos bueno aquí vamos a seguir esperando quiero que miren aquí nomás le voy a dar el primer encendido para que vean el tamaño de pantalla subirle todo el volumen vamos a ponernos español latinoamérica redes encontradas hay que hacer toda la programación aquí ya iniciamos la red pero nos pide una actualización vamos a ponerle que acepto confirmar dice que son 145 megas y pues va en chinga descargando siempre con ese teléfono siempre batallo con el enfoque vamos a dejar que se instale a ver ya llevamos como 10 minutos se termina de actualizar la consola luego se actualizó el control y ahorita se está actualizando el software de PC Link vamos a esperarnos que se termine de actualizar y regresamos terminó una actualización y ahora sale que hay otra actualización valiendo cabeza bueno amigos vamos a dejar este video aquí porque ya me fastidié la verdad vamos a decir algunas similitudes aquí tenemos el control de Playstation 5 y tenemos aquí el Playstation Portal vemos casi mismas dimensiones de palanca un poco más chiquito el joystick la cruz mismo tamaño los botones del mismo tamaño la textura se acuerdan de la textura que tiene aquí contamos con esa misma textura en la parte de atrás ahí se alcanza a ver y aquí es liso bueno eso es lo que tenemos del unboxing del Playstation Portal yo se los quería mostrar en el inicio de pantalla para ver la similitud pero aquí podemos ver ya con la pantalla iniciada el tamaño de pantalla que tenemos la diferencia bueno amigos nos vemos en el próximo capítulo la madre ya se me cortó ya se me cortó